Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sabri Rodríguez y bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que estás por acá, te recuerdo que te puedes suscribir acá abajito si te gusta lo que vas a ver a continuación. Bueno chicos, como se pueden dar cuenta, estoy en la cocina de mi casa. Bella, yo adueñándome de una casa ajena. En realidad debía haber dicho la casa donde vivo, no mi casa. Y bueno, no es muy bonita, pero es la cocina de mi casa, así que se las presento. El día de hoy vamos a estar haciendo bolones ecuatorianos y es mi primera vez haciendo esto, así que estoy un poquito nerviosa porque la verdad no quiero que me quede mal, porque yo tampoco es que soy muy buena en la cocina. Pero el día de hoy lo vamos a intentar. Esto de hecho fue una recomendación de un suscriptor. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Plátano verde, ya yo lo corté, lo pelé para que sea más fácil de cocinar. Entonces, cebolla blanca, como le dicen acá, o cebollín en Venezuela. Y un poquito de queso blanco. También a veces lleva chicharrón, pero como no conseguí chicharrón, entonces solamente le voy a poner queso. El primer paso de esto es ponerlo a cocinar en agua con sal, que ya yo puse a calentar, como ven ya está súper caliente. Así que vamos a colocarlo ahí, para que se vayan cocinando y poder preparar la mezcla del bolón. He visto como, no sé, como cinco videos para poder hacer esto hoy. Y lo quería hacer hace tiempo, pero bueno, no había tenido la oportunidad, porque aquí en mi casa normalmente hay mucho ruido, entonces es complicado a veces. Ahora que tenemos eso ahí cocinándose, vamos a cortar la cebolla. Yo creo que esto es mucho, de hecho. Yo creo que así es suficiente, porque solamente es como para darle sabor a la masa. Bueno, ahora que esto ya está cortado, lo que vamos a hacer es que en un sartén vamos a colocar un poquito de achiote. Que por cierto, mi mamá me va a matar, porque esto es para las ayacas y yo lo estoy agarrando para hacer esto. Y vamos a sofreír la cebolla blanca, un poquito más. Bueno, ahora sí vamos a colocar la cebolla adentro. Creo que le echamos la achiote. Ah, por cierto, dato curioso, al achiote en Venezuela se le dice onoto. Vamos a cortar el queso en cuadritos, como ya les dije, en mi tablito de cochinito, de chanchito, como le dicen acá. Bueno, ya esto está listo. Y yo creo que ya el plátano, el plátano verde, ya también está listo para sacarlo. Ya lo probé, está súper suavecito. Ahora lo que vamos a hacer es que con una cosita de esta, o con un tenedor si no tienen, lo vamos a triturar. Bueno, yo le voy a agregar un poquito de sal. Y le voy a agregar la mezcla para que tenga más sabor. Yo creo que así está bien. Creo que es suficiente. Y si se pueden dar cuenta, es como duro, es como seca la mezcla. Y para eso es que hicimos el achiote con la cebolla blanca para que le dé color, sabor y un poquito más de textura. Este queso se coló aquí. Y ya está listo. Les cuento que la verdad ya yo he probado el bolón, pero no he tenido buenas experiencias con el bolón. Porque casi siempre que lo pruebo no me gusta mucho como es. Siento que, no sé si el bolón es así o es que simplemente donde lo he comprado no lo han sabido preparar. Bueno, el bolón tampoco es que tiene que quedar tan perfecto porque él siempre queda como con grumitos. Por cierto, hay otra manera de preparar el bolón que no es cocinando el plátano, sino que se sofríe y se tritura así sofrito. Y se hace el mismo procedimiento, pero con el plátano sofrito. A mí me pareció que así era más fácil porque queda más suave la mezcla. Entonces decidí hacerlo de esta manera. La verdad creo que ya sí está bien para agregarle el queso y bueno, vamos a ir haciéndolo el paso a paso. Por cierto, es bueno prepararlo con, bueno, en mi opinión, prepararlo con queso de mesa porque es más suave. Entonces se puede mezclar mejor con la masa de plátano verde. Vamos a preparar las bolitas. Si se dan cuenta que son un desastre cocinando, ¿verdad? Lo siento. Bueno, aquí preparamos la bolita. Hasta aquí ya esto es un bolón. O sea, ustedes se pueden comer esto así, si quieren. Hay muchas personas que les gusta así. O si no, lo pueden sofreír. Yo lo voy a sofreír porque siento que va a quedar mejor. Bueno, voy a dejar unos cuantos sin sofreír y otros sofritos para saber cuál me gusta más. Así que esta es la experiencia completa, muchachos. En teoría esto debería tener más aceite, pero no hay mucho aceite así que súper ahorradora. Si quieren que les enseñe alguna receta venezolana, también me pueden comentar aquí abajo. Me pueden decir también qué les parece como va el proceso del bolón. Y no olviden suscribirse, chicos, que eso me ayuda. Darle me gusta al video para que YouTube entienda que a ustedes les está gustando el video. Entonces, me ayudaría mucho con eso. ¿Qué? Un bolón ecuatoriano bien rico hecho por una venezolana bien rica. Se lo tengo. Bueno, espero que les haya gustado todo este proceso. Si es así, no olviden suscribirse, dejarme su like, comentarme cuál fue su parte favorita del video. Bueno, primero vamos a probarlo y después vamos a ver qué tal. Les doy mi opinión. Ok, chicos, aquí estoy ya con el bolón, mi vasito de agua. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a comenzar con el canasta sofrito, que es de chiquitito. Ya se me puso un poco frío. A ver. ¡Qué gusto! ¡Quedó rico! Sabe rico porque tiene bastante queso. Vamos a ver con el que está sofrito, a ver qué tal. Este también sabe rico, pero como que el queso se puso un poquito más ácido. Y se siente un poquito más grasoso, más aceitoso. Pero quedó bueno. Creo que ahora tengo una nueva opción para el desayuno. ¡Quedó rico! Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden que por acá les voy a estar dejando el botoncito para que se suscriban. Y de este lado les voy a estar dejando dos videitos más para que los vean. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao! Me des toqueo divino. Pruébalo, pruébalo, pruébalo.